hola amigos bienvenidos a rimbel 35 qué tal estáis hoy vamos a hablar sobre tema ovni y específicamente sobre si pueden haber o no cambios grandes revelaciones debido al nuevo presidente de eeuu como sabéis donald trump ha arrasado nuevamente vuelve a ser presidente como si no hubiese sucedido nada durante esos cuatro años de ausencia es increíble pero esto es la realidad la realidad sabe supera la ficción supera cualquier novela de cualquier novelista bien aquí es donde tenemos un importante investigador que trabajó en el ministerio de defensa del reino unido que es nick pope os acordáis yo mismo lo entrevisté hace unos pocos años en un congreso del ufología y la verdad es que nick pope es de los que piensa que efectivamente con la entrada de donald trump nuevamente en la política y habitando la casa blanca va a hacer algo para divulgar el tema ovni para desclasificar informes hasta ahora imposibles así lo ha revelado nick pope en muchísimos medios de comunicación y ha dicho que en su en su opinión trump ha dejado caer fuertes insinuaciones de que parece conocer grandes secretos del tema ovni aunque hasta no hace mucho en un programa de radio que fue entrevistado trump dijo que nunca había creído en el tema ovni que era un total escéptico más bien más que escéptico negacionista total pero parece estar insinuando que desde que entró en la casa blanca ha tenido acceso a muchísima documentación y probablemente también ha podido escuchar de viva voz a altos testigos de alto nivel probablemente militares que le han contado experiencias muy fuertes porque se le ve francamente transformado a partir de ya los últimos meses de su presidencia cuando su propio hijo recordaréis le hizo una entrevista y le indagó muchísimo con el tema ovni y una de las preguntas que le hizo su propio hijo fue qué sabes papá sobre el tema de roswell y siempre recordaré su respuesta dijo es una gran pregunta voy a indagar sobre esta cuestión porque hay muchas sorpresas eso es lo que respondió donald trump así que nick pope tiene razón el nuevo presidente está haciendo muchas insinuaciones de que estalla conociendo de primera mano muchísima nueva información así que este importante a ufólogo investigador repito que trabajó dentro del ministerio de defensa británico está convencido de que trump puede realmente despejar muchas dudas y ayudar a desclasificar muchos informes hasta ahora ocultos a todo esto que veremos si con la entrada de trump también se facilita este mes de noviembre tal y como se tenía previsto en la cámara de representantes a que se celebrará una auditoría sobre ovnis sabéis que durante todo el mandato biden todo este tema ovni ni pío muy poquito hubo solamente lo que ya sabéis del congreso que fue un escándalo en verano de 2023 con la con las declaraciones de los tres militares liderados por david grash pero realmente ninguna función importante por parte de biden ni pío prácticamente vamos a ver ahora si trump moviliza todo eso y probablemente se empiecen a desclasificar importantes documentos recordad que estamos en un momento clave en todo esto aparecen cada vez más militares que de forma independiente se desvinculan se desvinculan de la versión oficial que quieren dar por ejemplo el pentágono que siguen negando y negando y dicen señores es que ha habido pactos es que ha habido naves estrelladas es que está habiendo abducciones mira sin ir más lejos hace muy poquitos días el 18 de octubre una serie de periodistas le preguntaron al secretario de prensa del pentágono el general pat rider que sabían sobre los extraterrestres y éste con esta cara por supuesto de cara de cartón respondió directamente cara por supuesto de cara de cartón respondió directamente la verdad está aquí fuera y la verdad es que no tenemos evidencia que indique que la vida extraterrestre ha visitado el planeta esa fue la respuesta de este secretario de prensa del pentágono general pat rider por supuesto que ellos van a seguir negando todo esto a nivel oficial aunque sus propios funcionarios y ex militares o algunos incluso en activo sigan diciendo lo contrario que si hay pruebas que tienen metamateriales y que la cosa se les está yendo de madre pues voy a leer las palabras que ha dado el investigador nick pope sobre su visión optimista de que trump va a liberar información nick pope ha declarado lo siguiente creo que trump ve el tema de la misma manera que ve los archivos de jfk donde si hay información de alto secreto que todavía se retiene debe ser desclasificada y liberada trump liberó la mayor parte de los archivos jfk en su primer mandato y se ha comprometido esencialmente a liberar el resto a principios de su segundo mandato como él parece vincular los dos temas hay una fuerte posibilidad de que se libere información ovni bomba a principios de 2025 poco después de su toma de mando esto es lo que ha dicho nick pope que es por supuesto alguien casi podríamos decir un muy buen analista político también aparte de ufólogo hay un cineasta que es simon holland que opina lo contrario dice la divulgación ovni nunca ocurrirá una visión muchísimo más funesta y que descarta totalmente que trump aporte absolutamente nada y este holland dice porque la misma gente que inventó el término top secret revelaría algo que podría ser una ventaja militar necesitamos la confirmación de la ciencia independiente e internacional para demostrar que no estamos solos en el universo claro lógicamente holland está aludiendo a un principio muy básico los mismos que han creado el término top secret o conspiranoico como nos van a contar la verdad eso es un poco vamos por iba a decir una palabra poco malsonante pero es un poco de retrasaditos porque es que es de lógica tiene buena parte de razón el problema es que si trump es un presidente que ha sido siempre tan desligado de lo oficial tan desligado de la política que viene de las finanzas que viene de los negocios y que quizás tiene una mayor conexión con el público con con el pueblo llano quizás si pueda de alguna manera ponerse en la piel de quienes están pidiendo mayor transparencia en este proceso de divulgación es posible yo creo que sí pero no creo en milagros amigos lo sabéis yo creo que esta gente los de arriba están preparándonos un blue beam riquísimo sabrosísimo muy bien preparado pero por supuesto no van a servir no van a servirlo antes de presentar el menú todo esto está perfectamente programado y ocurrirá cuando tenga que ocurrir recordad que si preparan un blue beam será la última carta en la manga que les va a quedar a ellos y que por ahora por supuesto van a seguir con la filosofía de siempre vamos a seguir creando caos para establecer el no es nuevo orden mundial esa es la premisa que ellos tienen como última como último recurso de todos sería acudir a simular una falsa invasión ya lo sabéis vamos a ver qué es lo que pasa pero esperanzas pocas aunque a lo mejor trump nos sorprende nunca se sabe es un hombre muy imprevisible y a lo mejor no sale mañana con que efectivamente dispone de documentos que demuestran abducciones etc etc vamos a ver si todo esto va a coger una línea más oficial más a nivel internacional pues solamente se va a limitar como hasta ahora pequeñas y grandes declaraciones de como en la línea del otro día que os conté daniel sean el famoso abogado de harvard y otros denunciantes tipo de evil crash o esto va a hacer un cambio vamos a ver 2025 eso sí promete ser un año bastante chocante y no sólo con el tema muchos otros aspectos importantes vamos a dejar aquí el tema amigos y estaremos todos a la expectativa un abrazo para todos chao